... ...puede que no lo parezca... ...pero estos jóvenes de una startup de Sevilla... ...trabajan para revolucionar el rock... ...han creado lo que ellos llaman... ...la Cosa... ...es un producto que hemos intentado diseñarlo... ...para solucionar... ...todos los problemas de un guitarrista... ...cuando está en el escenario... ...la Cosa es un aparato que se acopla... ...a la pedalera analógica tradicional... ...la pedalera sirve para crear... ...efectos de sonido... ...efectos de sonido, efectos de sonido en general... ...distorsiones, ecos, ecualizaciones... ...es decir, todo eso que hace que el sonido de la guitarra... ...pueda variar... ...se hace a través de pedales de guitarra eléctrica. El problema es que las pedaleras de siempre son incómodas... ...hay que pisar un pedal para eliminar un efecto de sonido... ...pisar el de al lado para introducir otro... ...y así, todo ello lo hace el guitarrista mientras toca. No tiene que pisar cuatro o cinco veces... ...para desactivar efectos... ...activar efectos, tiene que pisar una vez... ...y la cosa se encarga de hacer ese cambio ella sola. La diferencia con las pedaleras digitales en el mercado... ...es que lo que ellos han creado no altera el sonido. La Cosa es totalmente transparente al sonido, ¿vale?... ...todo lo que se ha diseñado es para facilitar al guitarrista. La Cosa lo que hace es respetar ese sonido analógico... ...respetar ese sonido natural... ...y coger la parte buena de los sistemas digitales. Y además se configura gracias al wifi incorporado... ...con un dispositivo móvil así de fácil. Estos jóvenes ingenieros y aficionados a la música... ...llevan dos años desarrollando el producto... ...que estará en el mercado en verano de 2016.